Ante una persona inconsciente lo primero siempre es avisar al 112, después... Vemos si sube el pecho, baja... La ausencia de señales nos indica que hay que comenzar con el masaje. Entrelazamos los dedos, brazos en vector, en V, nunca se doblan y dejamos caer el peso sobre el pecho. Así habría que hacerlo 30 veces y dos de aire. El corazón está aquí. Entonces cuando tú haces el masaje, con las dos manos le estás bombeando y está intentando circular la sangre. Es la única forma de darle a alguien la posibilidad de seguir viviendo. No vas a hacer daño con una reanimación, pero el hecho de no hacerla puede favorecer que el desenlace sea mortal. En los primeros cuatro minutos es el tiempo en el cual podemos recuperar de forma completa. El ritmo debe ser constante. 1.004, 1.005, 1.006, 100, 120 latidos por minuto. Si hay un desfibrilador cerca, es mejor usarlo. El esternón, que es aquí, y el ápex aquí. Y cuando te diga que está indicada la descarga, pulsas los botones rojos y va a descargar el paciente. Si se recupera... Le pondríamos en posición lateral de seguridad. Ante dolor opresivo en el pecho, sudoración, náuseas... Dejar abierta la puerta, en posición semisentada, intentando respirar tranquilo, porque la ayuda llega en muy poco tiempo. En ese mismo momento ya se envía a alguien, aunque se sigan haciendo preguntas, para que el servicio de emergencia llegue con la mayor información posible. Gracias.